Que se hace tarde me grito Y yo sigo escarbando en la arena Hoy no puedo luchar Hoy vuelvo a postergar Y otra vez Se va pudriendo mi conciencia Algunos dicen que todo terminó Otros dicen que la vida es larga Tu tiempo es uno y el mío también Y a tu piel Contrarreloj la estoy amando Contrarreloj la estoy amando Contrarreloj la estoy amando Este minuto y tres segundos Tus sueños se dirían Este minuto y tres segundos Tus sueños se dirían Yo no quiero que seas mi espejo Pero sí que reacciones a tiempo Hoy no puedo luchar Hoy vuelvo a postergar Pero mañana lo han dejo Subtitulado por Jnkoil Este minuto y tres segundos Tus sueños se dirían Este minuto y tres segundos Los sueños se dirían Es bueno para el cambio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.